Este martes 27 de septiembre, pasada las 7 de la noche, el presidente municipal Hans Cruz bajó al área de prensa para solicitarle a los comunicadores que se retiraran del recinto durante cinco minutos, mientras se tomaba un acuerdo de manera confidencial. Según dijo, los comunicadores no se podía grabar ni tampoco podían quedarse en la sesión mientras se leía una moción y se tomaba el acuerdo, esto por un mandato de la Contraloría General de la República, a lo que los medios presentes accedieron a salir. Tras esta situación se generaron una serie de cuestionamientos si el proceder del presidente municipal estuvo bien o estuvo mal, además si la prensa tenía que retirarse del lugar. En torno al tema hay una serie de criterios divididos. SN en sus noticias conversó en primera instancia vía telefónica con el abogado de la municipalidad Fabián Barquero, quien explicó que la decisión se toma basado en el artículo 273 de la Ley General de Administración Pública. ¿Qué dice este artículo? Veamos. Artículo 273. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial, de la contraparte o en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente. Se presumirán en esta condición, salvo prueba en contrario, los proyectos de resolución, así como los informes para órganos consultivos y los dictámenes de estos antes de que hayan sido rendidos. Quisimos conocer la posición del presidente municipal, quien indicó que no se referiría al asunto por el momento, por tratarse de un tema legal y que una vez de que el acta quede pública el martes 4 de octubre, una vez de que se apruebe, el tema saldrá a la luz pública. También hicimos la consulta a la Contraloría General de la República por tratarse de la institución a la cual hizo referencia el presidente municipal. Solo retirar la prensa del recinto para este acuerdo confidencial. Mariela Sofeifa Olivares, jefa de la Unidad de Prensa y Comunicaciones, nos brindó la siguiente respuesta. Las razones legales por las que retiran a la prensa deben dárselas las autoridades municipales, porque la presencia o no de la prensa no es competencia legal ni normativa de la Contraloría General. Les sugiero que les consulte bajo qué normativa de la Contraloría o de cualquier otro ente se ampararon para sacar a la prensa o particulares de la sesión. La Contraloría no puede darle a usted respuesta ni entrevistas sobre esta situación particular, que en todo caso está fuera de sus competencias en el caso de los asistentes en el recinto. Si van a tratar un asunto confidencial deben indicarle a usted la normativa que los ampara para que pueda usted analizar su procedencia o no. Igualmente, consultamos al Colegio de Periodistas sobre el actuar con la prensa, a lo que su presidente, Marlon Mora, indicó que el actuar del Consejo Municipal atenta contra la libertad de expresión. Es muy importante saber que las sesiones municipales constan de actas públicas. Esas actas públicas son de acceso a toda la ciudadanía y es un derecho a la información básico. En este caso en particular, si un periodista se encuentra haciendo una cobertura, bajo ninguna circunstancia se le puede decir que deje de grabar y en este caso en particular, definitivamente en ningún momento el medio de comunicación debía haberse retirado. Las actas públicas y los espacios en este caso de dar cuentas a toda la ciudadanía al respecto de las tareas que realizan cada una de las personas en un Consejo Municipal deben ser una tarea prioritaria y no deberían de contar con la posibilidad de poder escudarse o ocultarse y no poder dar esa información al resto de la ciudadanía. Eso me parece una total barbaridad. Por ser un tema municipal, quisimos conocer también el criterio de la Unión de Gobiernos Locales, donde se nos comunicó que daría una entrevista al abogado de la institución una vez de que recopilara la información del caso. Sin embargo, al cierre de esta edición no tuvimos respuesta. Estaremos muy pendientes del desarrollo de esta noticia, ya que es de interés público y sorprendió a todos los comunicadores el pasado martes.